Once meses después de haber sepultado a uno de sus integrantes que fue asesinado de dos puñaladas en el mes de septiembre de 2017, la familia Arrieta Alvis en el corregimiento La Gallera de Cincelejo vive una tragedia similar por cuenta de la inseguridad que azota a la región. En esta oportunidad lloran la muerte del joven Alberto Arrieta Alvis, quien fue ultimado a bala a las 8 de la mañana de hoy cuando se encontraba sentado en la entrada de su vivienda. Sujetos armados llegaron hasta donde estaba la víctima y le dispararon. Al escuchar los tiros, el hermano de los Ciso, identificado como Luis Carlos Arrieta, salió con un machete para enfrentar a los homicidas. Sin embargo, uno de estos le disparó en el brazo. Familiares de los jóvenes los auxiliaron y los trasladaron hasta la clínica María Reina de Cincelejo, donde minutos después murió Alberto Arrieta, debido a la gravedad de las heridas sufridas. Las autoridades investigan este crimen que nuevamente enluta en menos de un año a una familia del corregimiento La Gallera de este municipio. Telenoticias para estar bien informado.